¡Hola amigos y amigas! Esperando que estén todo bien, los invito a que me acompañen a ver el video de hoy. ¡Yeah! Bueno, como dice el título, ¿cierto? Vamos a ver, les voy a mostrar, como grabar de una torna mesa, de esta que traen puerto USB, ¿cierto? De salida, para conectarla a la laptop, al computador, y por el intermedio de algún programa favorito tuyo, que en mi caso es el Adobe Audition, vamos a pasar música en vinilos. En esta ocasión yo voy a pasar unas voces, ¿cierto? Unas voces que van a servir como sample después, para hacerle scratch de este vinilo majestuoso del maestro Roberto Gómez Bolayo, ¿cierto? del Chapolin Colorado, y vienen también unas canciones del Chavo del Ocho, y del Dr. Chapatín. Así que ahí vamos a tener unas voces ahí, unas voces a capela, para rescatar, y después para scratchar y todo eso, ¿ya? Ahora ustedes lo pueden hacer con... pasar música, ¿cierto? Pasar música, unas pistas de vinilo, así que eso lo vamos a ver ahora. Este K.R. Carcat, que este vinilo es de 1977. Ahora vamos para allá. Ya amigos, y acá les voy a mostrar, yo tengo esta torna, ¿cierto? Audio técnica, la AT-LP 120 USB, un motor directo. Lo vamos por acá, por atrás, ¿cierto? Y aquí ya tenemos el switch para línea, para fono, y la salida USB. Esa salida, no me acuerdo cómo se llama, pero es la misma que usa la Racerato, ¿cierto? La interfaz, y la misma que usan las impresoras. Las impresoras esas de casa, las típicas, usan ese cable, pero ojalá comprar, aquí está el cable, este es del Cerato, del Cerato que estoy ya, ¿cierto? De la RAIN. Ojalá comprar uno que sea para audio. Nosotros vamos a usar este día, del mismo Cerato. Y acá tengo la otra, que también tiene, por tu USB, ahí se ve, que es la Pioneer, Pioneer DJ, motor directo también, ¿cierto? La PLX 500. Bueno, unas tornamesas básicas, ¿cierto? Que tengo yo, pero han funcionado impecable. Y como les digo siempre, el maestro hace la herramienta, y no la herramienta al maestro. Bueno, aquí ya tengo en el Notebook, tengo el Adobe Audition. Vamos a conectar, vamos a conectar con el cablecito. Aquí, ¿cierto? La tornamesa. Y lo otro procedemos a conectarlo al computador. Ahí sonó, lo identificó. ¿Ya? Aquí en el Adobe Audition, siempre cuando uno tiene una salida, una entrada, va conectando, te pide que la configures. Entonces, ahí nosotros vamos a configuración, ¿cierto? Esta es la entrada predeterminada. Y ya ahí sale nuestra tornamesa, ¿cierto? Que es el code USB audio. Esa es. Entonces, la elegimos, ponemos sí. Y como salida, como salida vamos a poner los audífonos, que lo tengo aquí, ¿cierto? Que este está haciendo un poquito de masa, ahí lo moví, ya se descargó la masa. Bueno, la salida de la torna, lo que es el RCA, para que se escuche al parlante, ¿cierto? Lo tengo acá en mi RAIN. TTM56S, ¿cierto? La tengo en la 3. Y todo esto, lo que está sonando, lo que va a salir de acá, lo tengo aquí en la mesa de sonido, la Phonix, ¿cierto? La 125FX. Muy buena, muy buena, maravillosa, la recomiendo esta mesita. Entonces, tengo en un canal acá, y en este otro canal, tengo lo que va a salir por interno del computador, ¿cierto? Por el audífono, por la salida de audio. Bueno, ya ahí configurado, su vestamento, ya ahí estoy, tendría que empezar a grabar, aceptar, ¿cierto? Lo otro importante, lo más importante, es meterse a la configuración de audio, ¿ya? La configuración de audio, siempre que tenemos un micrófono, cualquier cosa, o cuando yo grabo Scratch acá, siempre meterse a la configuración, aparte del Adobe, de audio del computador. E ir a la opción de entrada. Ahí ya tenemos la entrada, ¿cierto? Ahí está el mismo nombre, ¿cierto? Si tenemos un micrófono, por ejemplo, yo tengo un micrófono cuando grabo voces, o micrófono de... De... Espera un poquito. Ya, ya. Tengo un micrófono de audio de USB, ¿cierto? De marca Audio Music, parece que. Sí, y se ve reflejado también ahí. Bueno, la entrada, ahí está la entrada del micrófono, ¿cierto? O la línea de entrada que tenemos en este caso. Vamos a propiedades, y aquí está al 100. Esto siempre lo tenemos que bajar. Bajar al 50, 60. Como está directo, vamos a probarlo con 60, ¿ya? Más o menos, ¿cierto? Ahí, vamos a probarlo con 60. Vamos a ver si se nota el... El... Ya, ahí es. Lo bajo de ahí. Y... Ya. Vamos para atrás. Y ya, no se me... No se nota ahí, el audio. Pero vamos a ver acá. En grabar. Le damos OK. Y ahí ya va entrando. Ahí ya va entrando, amigos y amigas, por el... No importa que nosotros tengamos este audio, porque este audio, nosotros... Este volumen es para el parlante, ¿ya? Pero el audio que está entrando acá, ¿cierto? La señal de audio por el cable USB, a la interfaz, al computador. Y a ese volumen espectacular para grabarlo. Miren. Ahí el pico me va a menos 6, más o menos. Podemos llegar a menos 3. A cero máximo, mucho, porque ahí empieza el rojo. Así que a ese pico está bien el volumen. Bueno, si yo paro el vinilo, obviamente... Miren. Lo voy a dar vuelta para adelante y para atrás. Ahí lo tengo parado, ¿cierto? Y ahí para adelante y para atrás y empieza a sonar. Y vamos de nuevo. Y ahí ya está grabando. Entonces, para escuchar lo que estamos grabando, solamente... Ya. Vamos a ponerle pausa. Pausa, ¿cierto? Stop con el... Barra... Espaciadora. Eso es lo que grabamos. Vamos a colocar de nuevo barra espaciadora en este programa para ver lo que se grabó. Y ahí está grabando. Ahora lo otro. ¿Cierto? Vamos a dejarle un poquito de volumen acá. Está todavía... Hace una tierra. Esto es problema de cable. Esto es solamente problema de cable, de masa. ¿Cierto? Porque estoy ocupando unos cablitos más o menos... Ahí nomás. Ahí nomás. Espera... Espera... No es tan pregnante. No es tan английo. No es tan gladiante. No, no, no. No es tan honrado. No es tan alegre. No es tan Murilo. No en C Pearl Country. Ahí cuando moví el vinilo Para adelante y para atrás Bueno y ya teniendo eso Editándolo por ejemplo ya Puedo grabar todo el disco Puedo grabar todo el disco Pero después voy separando Las canciones por ejemplo si Ahí es una canción Si el volumen me sirve O le puede dar un poquito más O también puede ser Ecualizarlo Si esto dale algún efecto Botón derecho del mouse Y ponemos guardar selección En guardar selección Ahí uno elige si en mp3 Pero lo recomendable es onda web Cierto Y si es en mp3 Puede ser Aquí cambiar Lo vamos a cambiar Puede ser al máximo 320 Cierto Y ahí elegir Donde queremos Cierto Vamos a darle volumen a esta tierra Que se nos Esta masa Que esto hay que Ojalá tener cable Sin tanto Tanto como se llama De estas cuestiones Ahí ya Igual la masa Sigue Ahí ya se cayó un poquito Y ahí apretamos solamente A aceptar Y guardamos Vamos guardando Todos Cierto Todas las canciones De nuestro vinilo Que lo vamos Así A pasar de una forma Análoga Ya por el UCB A una forma Digital Bueno Este Está más pensado A las personas Que tienen una pura Tornamesa Cierto Con Que se haya comprado Con este UCB Y No No tiene una mesa Como esa O se le complica mucho Carle para grabar En otro modo Ya Porque en otro modo Sería solamente Este igual Por acá Y Este Sacarlo a un parlante Y Como tiene dos salidas Otra salida Sacarla Al micrófono Al computador Perdón O una interfaz O una tarjeta de audio Cierto Y Por ejemplo Yo tengo esta para grabar Esta que tengo acá Por qué Que lo que pasa con este notebook Que tiene una sola salida Y entrada Entonces Es como Dos en uno Pero Yo Con ese UCB Con esta Mini tarjeta de audio Cierto Ya tengo las Líneas separadas Tengo micrófono Y audífono Entonces De esta manera Yo también grabo Por interno Los scratch Las sesiones Y todo eso Bueno amigos y amigas Y eso Ha sido todo por hoy Este video Cierto Para que Si ustedes les sirven Darlo Así que Aquí está el dedito Ya saben Manito arriba Dedito arriba Cierto Suscríbase Compartan Y Echenle el vistazo A mi canal Que hay muchas cosas Más DJ Magic de la Puente 2024 Saludos Cordiales DJ